Supli Equipo Génesis comandando el negocio Del 19 al 21 de Octubre Este equipazo El Número 1 Completo En Barceló Punta Cana Artistas en vivo Concursos Todo el elenco Presentadores y bailarinas En el Barceló Punta Cana este fin de semana Ahí estaremos todos Sin excepción Fue una orden Información 809-476-7777 Repito de nuevo 809-476-7777 Ya lo sabes Fin de semana Con de extremo a extremo En el Barceló Punta Cana Sabroso De regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esto que es de extremo a extremo Y de inmediato vamos a hablar de un festival de mujeres en corto Y para eso está con nosotros Abel Rodríguez, director de este festival Que promete ser todo un acontecimiento sobre todas las cosas, Jenny Porque la mujer cada día está tomando un rol más importante dentro de la sociedad, de la cultura Y porque el cine también Y en el área del cine también Bienvenido Abel Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este popularísimo programa de televisión Con tanta audiencia nacional e internacional Muchísimas gracias a ti por estar aquí Abel, cuéntanos de qué trata el festival de mujeres en corto Es una fiesta Es una fiesta Es la celebración del talento dominicano en el cine nacional Es la oportunidad del espacio, el lugar en donde se conjugan las mejores Las que han decidido construir una carrera en base al cine La oportunidad de presenciar el talento de las muchachas que escriben dramaturgia para el cine dominicano Las muchachas que escriben para hacer documentales Y es un encuentro con nuestro público, nuestro gran público dominicano Que asiste al cine habitualmente a ver largometrajes En esta oportunidad pues tendrán la posibilidad de ver lo mejor de una generación de mujeres Que se están formando para ser las futuras estrellas del cine nacional Abel, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de este festival No es la primera vez que se realiza Ya es en la tercera o cuarta edición Y queremos compartir con el público para que la gente sepa de qué se trata este gran evento Así es, lo estamos realizando desde el año 2010 Vamos para la cuarta versión del festival Y en este marzo del año 2013 pues estaremos realizando lo que hemos denominado Bajo el eslogan Soy Mujer, Soy Cineasta La cuarta versión allá en nuestra gran casa nacional del cine dominicano Que es el templo de adoración de lo mejor del cine mundial La Cinemateca Dominicana ¿Qué novedades trae el Festival de Mujeres en Cortos en esta, su cuarta versión? Un nuevo reto, un nuevo atrevimiento Que será una vez más mostrar a nuestro gran público La mejor cosecha de todas estas muchachas que se están fortaleciendo cada día De todo este talento nuevo que va a ocupar un espacio en el cine dominicano Y también un gran premio que será la posibilidad de que las muchachas Las que obtengan los mejores premios, los primeros lugares Pues accedan a la realización del primer largometraje colectivo dirigido por mujeres Esto es una primicia, es la primera vez que lo digo Es un gran atrevimiento, no tenemos miedo Creemos que tenemos un montón de muchachas ahí con demasiado talento ¿Cómo son seleccionadas las muchachas? ¿Y quiénes califican dentro de esa misma pregunta? ¿Quiénes califican para participar en los cortos? ¿Y qué temas en específico tienen que tener? Si son libres, vamos a compartirlo porque quizás en este momento Hay muchas mujeres con interés de ser cineastas De trabajar en el mundo del cine Y se interesen en este momento a participar El tema es libre Yo creo que los artistas tenemos esa necesidad de expresar lo que sentimos Lo que se nos ocurre Y hasta ahora no hemos querido someter a las chicas a ninguna temática en específico Siempre estas propuestas vienen con la orientación desde el punto de vista de una mujer Y se nota en sus historias Ahora, lo que pretendemos hacer implica que las muchachas me presentan sus cortos Y yo como cineasta, como cinéfilo desde niño que soy Como profesor de una escuela de cine con la capacidad suficiente para hacer el primer filtro De evaluar estas propuestas inmediatamente las aceptamos o no Y las integramos a lo que sería la programación del evento A partir de ese momento ya las muchachas están en participación, en concurso Y apenas exigimos que las propuestas sean con un límite de 5 minutos mínimo Que dentro de la dramaturgia y la temática se lleve cierto rigor Porque tenemos tanto público que van niños Y tenemos ese pequeño detalle Estos parámetros para que haya calidad y sobre todas las cosas No se salga de lo que tiene que ser un gran festival de cortos en este caso Exactamente Y bajo todos estos elementos Pues la gente también tiene la oportunidad de votar Hay un premio del público Y la gente se vuelca a la Cinemateca Y hay un premio del mejor cartel Un premio a la mejor directora Un premio al mejor montaje A la mejor guión A la mejor diseño de producción Es decir, es una fiesta De toda esta gente De toda esta generación de dominicanos Que se van a integrar a la industria del cine dominicano Hay un premio a la mejor interpretación masculina Y a la mejor interpretación femenina también Bueno, excelente Suena súper interesante, Jenny Muy, muy bueno Mira, me encanta la foto En la que salen las chicas Pero en shorts En pantalones cortos Entonces hace como Alusivo a eso A los cortos Pero en este caso a los pantalones Muy bien Quiero felicitarte en general Por esta propuesta tan interesante Por tener la iniciativa De ver la parte creativa De las féminas En los cortometrajes Así es Los esperamos del 7 al 10 de marzo Eso iba a la fecha Del año 2013 En la Cinemateca En la Cinemateca Dominicana Muchísimas gracias A Abel Rodríguez Director del Festival de Cortos de Mujeres Ahí está la información Aparecido en todo momento en pantalla Para que la gente tenga la posibilidad De comunicarse con ustedes Mucha suerte Y cuenten con nosotros Espero que me inviten previo al festival Claro que sí Para que la gente Ahí están las chicas La invitación está abierta desde allá A ver, gracias Muchas gracias Nosotros continuamos con más Tienda Extremo Extremo Ahí están ellos Harry Ramírez y Nayoni Reyes Gracias y nosotros continuamos aquí Vamos a bailar ahora en este viernes Donde cerramos definitivamente esta jornada laboral Y el artista que viene a continuación Es una pieza importante Principal en la construcción de la historia De nuestro querido artículo Que pudiéramos decir que es elemental Del pueblo dominicano La bachata No, claro La bachata Han sido uno de los pioneros Principalmente con muchos éxitos No solamente en la República Dominicana Sino a nivel internacional Y para nosotros Y yo sé que para todos los dominicanos Es un gran orgullo Por eso llega al escenario Más internacional de la televisión dominicana Recibimos con el cariño Y el aplauso de todos ustedes A Leonardo Pañagua De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse Me tienes que recordar Sea por bien O sea por mal Porque yo te hice gozar Te hice sentir Sufrir y llorar Me tienes que recordar Por las maldades Que te hice yo Y también por el amor Que noche y día Te supe dar Si sale Lo divertido Porque mi nombre Quieres olvidar Y al oír cualquier canción Tu pensamiento Será peor Cuando vayas a dormir En un suspiro Me nombran las Lo mismo te pasará Por la mañana Al despertar Lo mismo te pasará Por la mañana Al despertar Te tienes que recordar Sea por bien O sea por mal Porque yo te hice gozar Te hice sentir Sufrir y llorar Te tienes que recordar Por las maldades Por las maldades Que te hice yo Y también por el amor Que noche y día Te supe dar Si sale Por la mañana Por la mañana Al despertar Lo mismo te pasará Por la mañana Al despertar Si sale Si sale Tu pensamiento Tu pensamiento Será peor Cuando vayas a dormir En un suspiro Me nombran las Lo mismo te pasará Por la mañana Al despertar Al despertar Lo mismo te pasará Por la mañana Al despertar La alegría La alegría Continúa Entre extremo A extremo La alegría La alegría Mañana Hallará mi puerta abierta Cuerpo caído Donde esté Y mis ojos Igual que si te vieran Lavados en tu foto En la pared Primero Pensarán Si tu adormido Se acercarán Un poco Para ver Y allí Verán un sobre A tu nombre Y detrás Un papel Diciéndote Amor mío Lo he intentado Todo Créeme Si te no puedo Seguir Viviendo Tu amor Mío Que sea siempre Siempre Muy feliz Perdóname Perdóname Te quiero Perdóname Te quiero Perdóname Te quiero Mañana Mañana Hallará mi puerta abierta Cuerpo Cuerpo caído Cuerpo caído Donde esté Y mis ojos Igual que si te verán Clavados en tu foto En la pared Primero Pensarán Siendo dormido Se acercarán Un poco Para ver Y allí Verán un sobre A tu nombre Y le entra un papel Y allí Y allí